Te quiero Te quiero como la tierra quiere al sol Que le da vida, te extraño como la madre extraña al hijo que no llega Te siento como se siente el viento fresco en primavera Te miro como se mira al universo y su belleza Te espero como la noche espera el día, como el sediento al agua fría Como el que sufre una promesa Te quiero Como las flores al rocío, como la arena al mar bradillo Te quiero, te quiero mi vida Te quiero Te quiero Tus ojos en su silencio adormecido Me acarician tus manos Tus manos buenas son remanso en mi fatiga Tus labios en cada beso me repiten que eres mía Tu pelo negro increíble envuelve en luna tu piel tibia Te espero como la noche espera el día, como el sediento al agua fría Como el que sufre una promesa Te quiero Te quiero Como las flores al rocío, como la arena al mar bradillo Te quiero, te quiero, mi vida Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Gracias por ver el video.